Ahora tus mascotas deberán de tener CURP. Así como lo escuchaste, para quienes radican en la Ciudad de México y cuentan con la gran responsabilidad de tener una mascota o más, ahora deberán de tener a sus animalitos dados de alta en el Registro Único de Animales de Compañía, mejor conocido como RUAC, lo que vendría siendo para nosotros los humanos el CURP. Este registro ofrece diversas modalidades y también este se puede realizar durante las campañas masivas de vacunación o a través de las plataformas digitales, en las campañas antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, también la desparasitación y desterilización, organizadas obviamente por las autoridades de la Ciudad de México. Además, atribuye diversos beneficios como los que te voy a platicar a continuación. Esto servirá como un medio eficaz para localizar a una mascota en caso de robo o extravío, una asistencia en caso de accidentes, el reconocimiento legal para la mascota ante las autoridades, acceso a recursos y apoyos en situaciones de maltrato animal que conocemos muchos casos que se han viralizado en redes sociales, participación en campañas de vacunación, esterilización y también desparasitación que son completamente gratuitas. Y por supuesto, el uso del hospital veterinario que se ubica en la Ciudad de México. Se prevé que para más o menos por ahí del 2030, también estos animalitos tengan el derecho a votar. No, no es cierto, pero lo que sí es cierto es que para obtener el RUAC, los dueños de las mascotas deberán iniciar el proceso de registro en la página oficial, proporcionar un correo electrónico y una contraseña para crear un usuario vinculado con sus mascotas. Para concretar este registro, solamente tienen que meterse en su buscador de su teléfono celular, de su computadora, a la página www.ruac.cdmx.gov.mx y llevar cada una de las celdas, las tienes que llenar completamente. El registro es completamente gratis. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios, te lo dejo a tu criterio.